Amores de mi vida, ¿pero qué es esto? No puedo creer adoración total lo que es esta vida. ¡Ah! ¡Me voy al lado ahora! A mí también me gusta Villa Carlos Paz y lo voy a elegir porque es natural y ayuda a que cada día estén más jóvenes. ¡Yo también voy a Villa Carlos Paz! ¡Carlos Paz, venga! ¿Ella quiere ser Villa Carlos Paz? Yo también, por supuesto. Tení que Villa Carlos Paz no es una ciudad más. ¡Es Villa Carlos Paz!